Música Estos son los deportes que tenemos para usted Rogelio Furnes Mori habla sobre la participación que ha tenido el equipo de los Pumas de la UNAM en la Liga MX, donde este parón puede beneficiar al equipo para poder enfilarse a ser un equipo protagonista en la Liga MX Bueno, primero que todo, muy contento de regresar creo que lo que me pasó fue un accidente delicado fue algo muy delicado donde no me esperaba lo que me pasó uno siempre trata de jugar, trata de hacer las cosas bien y cuando te pasan estas cosas, si se lo toma uno de golpe pero la verdad que ahora estoy muy tranquilo, estoy bien, estoy mejorando físicamente ya entrenando con el equipo normal y después de bastante tiempo sin poder hacer nada entonces no soy salvador, yo no soy salvador creo que el equipo está enfocado en estos últimos partidos que tenemos de la Liga entonces tenemos que estar todos fuertes para tomarlo con mucha responsabilidad y saber que va a depender de nosotros si queremos entrar a la Liga Robert Dantes y Volte reconoce que el equipo de Tigres se está preparando con encuentros amistosos para poder enfrentar nuevamente la Liga MX donde buscan, poder dar mucho de qué hablar Sí, sin duda que nos vino muy bien esta fecha FIFA a nosotros para recuperar a algunos jugadores, a algunos muchachos pudimos tener la oportunidad de tener un partido amistoso nos vino bien para los que de repente tienen menos minutos en participación poder equiparar a todo el equipo entonces creo que nos vino bien para descansar porque desde que empezó el torneo prácticamente entre viajes, entre partidos, entre semanas no habíamos podido tener un momento de recuperación, de descanso y por eso nos vino bien y después estoy muy tranquilo con el tema de la renovación se está hablando se está negociando con la directiva creo que va por muy buen camino no va a haber ningún problema y no estoy para nada inquieto estoy muy tranquilo, estoy enfocado a lo que es el equipo en ambos torneos con eso créeme que es bastante suficiente pero está todo bien Info para Deportes, Bruno Meraz Vargas